Un día queriéndose charro con el camarada acá Mira nomás, dos fiorcas solo porque no puede, un guaboso ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Antonio Pilar ¿Qué obola? ¿Qué fue? ¿No crees no brincar? Nomás Con esa panza, ¿quién diablos va a brincar? Se me hace que rueda mi cuilaquita ¡Viejo bombo! ¿Quién lo quiere usted viejo bombo? Dice, dice que supuestamente que cuando estaba armado sí podía Porque ahí está cuarro, ¿cómo la ves? ¿Qué obola? ¡Hasta torero! ¿Eh? ¡Hasta torero me salió! ¡Hasta torero pero estaba yo muero! ¡Indio! ¡Viejo indio hijuela verga! ¡Indio pelado! Póngase a ahorcarte ahí pues ¡Hasta torero por ahora! ¡Anda viejito agárra me la rieta, ven! ¡Que no me cuente! ¡Y lo que es malo en estas tierras! ¡Cállate viejo, chico indio! ¡Dame bien de la rieta hijo de la chingeta! ¡Suscríbete al canal!